Buenos días televidentes, habla Esteban Cabán de Tu Corazón TV Aquí estoy reportando el caos que se está formando en la calle Aquí con la hormona femenina que parece que está brotada por todas partes Nos han llegado reportajes del hombre que fue ayer Que la gente está desconsolada, hay un caos en la calle La gente está corriendo en todas las direcciones Las mujeres no quieren nada que es por nosotros No entendemos, nadie entiende y los doctores científicos Y nadie entiende lo que está pasando No se sabe cómo se va el problema, no es una situación no es lógica Las mujeres se van, les pegan a los hombres, sus madres abandonan a los hijos Las hermanas no los quieren ver, no te preocupa a mí No sé qué voy a hacer tampoco, no sé cómo reaccionar Nadie sabe aquí, el señor de la cámara se está yendo Me están dejando solo aquí con este reportaje No sé qué vas a hacer, no sé qué vas a hacer señores y señores Estoy haciendo mi libertad Voy a hacer este trabajo pero no sé cómo vas a hacer La familia, qué pasará con la familia después de esta situación Qué pasará con nuestra sociedad, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de funcionar Nadie sabe qué está pasando, estamos haciendo lo mejor que podamos para entender la situación Pero quién sabe qué pasa con la mañana, quién sabe qué pasa con esta noche Si tú te vas y te marchas y me dejas solo Si tú te vas, de mí qué serás Si tú te vas y te marchas y me dejas solo Si tú te vas, de mí qué serás Cómo curar, cómo curar, cómo curar, cómo curar, cómo curar este amor Cometí un error y lo estoy pagando Te pido perdón, estudiaría medicina para curar este amor No sea mala, el hombre por siempre te amará Date la oportunidad, nena Yo quiero darte pa' siempre una vida llena, llena de amor No sea mala, el hombre por siempre te amará Date la oportunidad, nena Yo quiero darte pa' siempre una vida llena, llena de amor Veo hace tiempo que la vida cambia en un segundo No, no, es para siempre un amor eterno, no juramos eso No dijiste que fue este amor Yo se lo pido por favor Comprendí, sé que fue un error No tengo que curar este amor No dijiste que fue este amor Yo se lo pido por favor Comprendí, sé que fue un error No tengo que curar este amor ¿Cómo curar? No me pregunto ¿Cómo curar este amor? ¿Cómo curar? No me pregunto ¿Cómo curar este amor? Confía en que curaré esta herida Contigo no sentiré el dolor Buscaré la fórmula cada día, cada día Hasta perder la razón Confía en que curaré esta herida Contigo no sentiré el dolor Buscaré la fórmula cada día, cada día Hasta perder la razón Es que me entristece todo este asunto De no poder estar juntos Mi corazón es casi difunto Por eso me pregunto ¿Cómo curar? ¿Cómo curar? ¿Cómo curar? Le puedo jurar Que la voy a amar No lo dudas Tú tienes capacidad Vas a ver que digo la verdad Por una eternidad No nos va a durar Si tú te vas Si tú te vas Y te marchas Y me dejas solo Si tú te vas ¿De mí qué será? Si tú te vas Y te marchas Y me dejas solo Y me dejas solo Si tú te vas ¿De mí qué será? ¿De mí qué será? ¡Yo! La Santa y la L 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 Ya me dejas solo Es que me dejas solo La fórmula, donde en la del mundo El místico, Crazy Melody Aquí no se trabaja en vano En esta familia somos hermanos Trabajamos Muy fuerte, la unión muy fuerte Pina Records, CL Company Let's go Ay, dale mamita La oportunidad Ay, dame mamacita Ay, que dure toda una eternidad